Yo soy Nelly Cuiru, soy del pueblo muro y monarca de la Amazonía colombiana. Mi nombre tradicional es Moni Yelbo, que quiere decir árbol de la vida y de la abundancia. Todas las situaciones que vivimos o que ustedes vieron allí, la mayoría de los pueblos lo hemos vivido. Yo vengo de un territorio donde fue explotado el tiempo de la cauchería. Allí está el territorio, el famoso holocausto cauchero, donde padecieron muchos pueblos indígenas. Decenas de pueblos indígenas, niños, jóvenes. Allí en medio de la selva se instaló el sal de la cauchería Julio César Arana, que fue financiado por empresas que venían de afuera, Brasil, Portugal, Estados Unidos. Allí estaba involucrado la Ford. Mientras otros andaban en sus carros de lujo en ese momento, otros perecían en la selva amazónica. Eso fue el genocidio después de la colonización más grande que tuvo Colombia. Todos nuestros ancestros perecieron allí. Más sin embargo, como en el primer corto que vimos, allí llegó lo que fue la colonización, pero también llegó la evangelización. La mayoría de las comunidades indígenas o clanes que llamábamos fueron llevados. Muchos quedaron huérfanos. Allí se instaló el primer orfanatorio, donde muchos niños indígenas fueron huérfanos y llevados a ese orfanatorio que cuenta mi padre, que era como una película de terror. Allí los curas maltrataron de alguna manera a los jóvenes. Se les tiraba en la, así, el banano, la fariña, y el niño que se lanzaba y más cogía era el que comía. Entonces esa es la situación que vivimos la mayoría de los pueblos, desde que conocemos al llegar algunos hermanos que no eran de nuestros territorios. De alguna manera, como lo decían, generaron una necesidad. Llegaron, llevándonos objetos que para nosotros eran valiosos también en su momento, pero que nos generaban una necesidad y nos fueron endeudando. Y cuando ya nos resistimos, pues exterminaron de la peor manera. De hecho, aquí en España hay una historia muy importante de todo lo que sucedió allí en el territorio, porque fueron los capuchinos los que llegaron primero a nuestro territorio. Y todavía tenemos algunas estatuas de curas catalanes en nuestro territorio también, los que llegaron en ese momento. Sin embargo, la resistencia nuestra continúa. Seguramente, si eso no hubiera sucedido, una mujer como yo no estaría parada en este momento aquí frente a ustedes, de alguna manera resistiendo, como ayer lo vimos en el cortometraje. Mujeres, que nos ha tocado dejar nuestros territorios, salir, digamos, de una manera dura para nosotros, poder bañarnos en un río grande y luego llegar a bañarnos en un cuarto. O sea, en un cuartito donde un chorrito de agua caía era difícil. La comida, todas las situaciones fueron muy difíciles para poder adaptarnos a ese otro mundo. Ahora vivimos entre dos mundos, pero seguimos luchando desde diferentes formas, ¿no? Y una de nuestras luchas precisamente es la apropiación de la comunicación o de las herramientas comunicativas y de las tecnologías precisamente para mostrar lo bonito que tenemos porque los pueblos tenemos, a pesar de todas estas situaciones que hemos vivido, tenemos historias maravillosas, historias de nuestros territorios al sumergirnos allí en la selva amazónica, ¿no? Sin embargo, esta situación que viven nuestros hermanos mayas es lo que pronto vamos a volver a vivir en nuestro territorio amazónico. Ustedes han escuchado mucho hablar de la Amazonía, de la Amazonía continental, pero no solamente está la Amazonía, están las montañas, están los ríos, están los desiertos, que también allí viven nuestros hermanos, de pronto no indígenas, también campesinos, que viven en poblaciones que llaman minoritarias, pero que han vivido muchísimos años allá. Pero creo que aquí hablamos del cambio climático, como decía ayer mi compañero Maya. Por un lado hablamos de cuidar el medio ambiente, pero sin embargo, por otro lado, estamos generando esas necesidades que pronto nos van a llevar a otro tema, como la cauchería, que es el tema de los bonos de carbón. va a generar problemas sociales mucho más grandes de lo que tenemos nosotros, los pueblos indígenas, porque se nos está creando la necesidad también de lo económico. Y no solo eso, va a haber luchas territoriales y otras vamos a caer, pero yo creo que como siempre lo hemos hecho, vamos a seguir luchando. Algunos líderes, como ayer lo veíamos también, muchas veces dicen, no, esto es lo mejor para nuestro pueblo, este es el desarrollo que necesita nuestro pueblo. Pero eso no es la realidad. Eso no es importante. Muchos pueblos han perecido por culpa de lo que tenemos, entre comillas, porque no es culpable. En la naturaleza, como decía mi padre, todo tiene un equilibrio. El territorio es como nosotros, tiene su corazón, tiene donde fluye su sangre, el petróleo. Cuando ella se extrae, poco a poco se debilita. Pero no somos conscientes realmente de lo que estamos causando nosotros mismos como seres humanos. Y creo que de alguna manera llegaremos a aquella historia que contaba mi padre cuando éramos muy chiquita y hasta hace poco cogí una radiograbadora y grabé cuando él nos decía esto que está pasando, ya había pasado en un, digamos, en el pasado, ya hubo otro mundo donde había seres humanos, donde había animales grandes, donde había especies, pero que desapareció. Tuvimos la oportunidad de estar nuevamente aquí, pero estamos yendo ahí del mismo camino, ¿no? Y yo creo que hablando ya como coordinadora de la CLACPIC, para nosotros es muy importante que ustedes sean voceros reales, que lleven a sus países, seguro que aquí hay de muchos países, es que no todo lo que se habla a nombre de los pueblos indígenas es bueno. Hay muchas organizaciones que están hablando a nombre de los pueblos indígenas, pero que llevan procesos a nuestros territorios que no nos van a generar beneficio, sino todo lo contrario. Entonces, yo sí quiero que por lo menos el tema, una de las luchas políticas que nosotros llevamos es la apropiación de estas herramientas tecnológicas, la comunicación, el cine, un poco para fortalecer esa comunicación propia que tenemos nosotros como pueblos. Y si no tuviéramos esas herramientas o no hubiéramos aprendido a manejar esas herramientas, pues no hubiéramos estado viendo esas historias que suceden en los territorios, ¿no? Ayer vimos una en Brasil, hoy vimos de los compañeros del otro lado del mundo, vimos a los compañeros de mayo contar las realidades que suceden. Entonces, yo creo que es un momento de sentarnos a pensar también si lo que estamos haciendo realmente está bien. Hay que instar a los gobiernos también porque la responsabilidad también es de los gobiernos de turno. Tienen que reconocer las diversidades territoriales, tienen que reconocer las diversidades culturales que hay. Hoy hablábamos con unos compañeros de acá mismo que cuando no se reconoce esa diversidad es cuando empiezan las disputas, ¿no? Ah, no, es que nosotros queremos ser diferente, querer estar en nuestro territorio, hablar nuestra lengua, pero no, ustedes tienen que ser iguales, todos tenemos que pensar iguales. y creo que eso es uno de los problemas que tenemos también, que instar a los gobiernos, el reconocimiento de la diversidad cultural, el respeto a los territorios, porque cuando no se respeta el territorio, pues lo mercantilizamos y es lo que sucede, lo que acabamos de ver, desalojo, muerte, y no solamente muerte para los pueblos, es para todos, allí están contaminando un río bastante grande, no es solo ese pedacito que se va a contaminar, sino todo. Estamos, creo que este es un espacio muy importante, la CLAC es precisamente una de las, una, no, es la coordinadora más importante de comunicación que tiene Latinoamérica con aliados importantes, como le decía ayer el compañero Terrán, y luchamos precisamente para la apropiación y el fortalecimiento de la comunicación propia, porque los pueblos tenemos una manera también de manejar ese equilibrio en el cosmos, que con todas esas cosas que están sucediendo, pues también se viene a olvidar. Como decía, ahorita en la primera, el primer cortometraje se nos va olvidando la lengua, en este momento pienso que las comunidades indígenas están en un momento transitorio muy vulnerable, donde no sabemos si vamos para allá o nos quedamos para allá, ¿no? ¿Nos quedamos aquí o qué hacemos? hay muchos suicidios en las comunidades indígenas, hace unos días precisamente con unos medios de comunicación, con el tiempo de Colombia, con el país de España, con la silla vacía en Colombia hicimos una denuncia importante que muchas veces también nosotros como comunidades nos da un poco de vergüenza decir lo que está sucediendo, ¿no? El tema de los suicidios en comunidades indígenas que tienen más o menos mil habitantes y en los últimos tres años treinta personas suicidadas, eso es mucho para una población tan pequeña, ¿no? Pero situaciones como esta vivimos día tras día, entonces yo los invito a ustedes a ser los voceros de llevar esa palabra del cuidado del territorio y el respeto a la diversidad de que realmente trabajemos juntos y que identifiquemos realmente cuál es el pensar la necesidad del otro y no llevar necesidades que nos vuelvan dependientes y luego nos generen porque el gobierno en este momento o en toda la historia ha jugado también a eso, a generar necesidades y de alguna manera romper con la autonomía real de los pueblos indianos. La autonomía es el tener el territorio, tener nuestra lengua, tener nuestra comida, tener donde cazar, pero se genera otro tema que lo que nos lleva es un enfrentamiento también dentro de los pueblos indianos y también nos lleva al desarrollo que luego el mismo Estado a través de sus fuerzas militares es la que termina. en el caso nuestro fue el Estado peruano que ordenó llevar una milicia a nuestro territorio y acabar con los líderes, hay un líder muy famoso que se llama Yarokamena, Yarokamena fue un hombre indígena, sabedor que nunca en su vida había corrido armas para enfrentarse a nadie más sin embargo tuvo que armarse junto con otros clanes pero que desafortunadamente todo su clan pereció por orden del gobierno peruano que mandó a unas milicias a matar a todo aquello que se resistiera en contra de la explotación del caucho. Entonces esta es la historia que nos ha tocado vivir a todos los pueblos indígenas y vamos desde el extremo del cosmos hasta el otro lado nos ha tocado vivir y en este momento se sigue viviendo en Colombia la guerra interna lleva más de 50 años aquí en este país hay varias compañeras comunicadoras que en este momento tienen asilo político desafortunadamente que como como mujeres como líderes como comunicadores también cogemos estos aparatos para denunciar también ponemos en riesgo nuestras vidas y denunciamos precisamente lo que sucede en este país entonces creo que tanto ayer como hoy los portometrajes y el arfometraje que vimos nos lleva a reflexionar bastante y ojalá mañana ustedes también nos puedan acompañar a seguir sumergiéndonos en esas historias tristes que viven pero seguramente algunas también que los van a llevar a ese maravilloso mundo que es el mundo indígena la cosmovisión la propia forma de uno como mujer indígena llora esos momentos cuando solamente nos despertábamos con la preocupación de ir a pescar ir a recolectar frutos silvestres cuando nada más nos preocupábamos que en la noche escuchar a los abuelos sabedores en el mapeadero hablar de lo que va a pasar de qué lugares tenemos que cazar porque no podemos ir a coger tales cosas en tal lugar todo tenía una planificación pero ahora hay muchas cosas que desequilibra esa armonía que hay en los territorios indígenas entonces pues eso es lo que lo que puedo compartir con ustedes y también en temas de comunicación un poco hoy que es para nosotros los pueblos indígenas el día de la resistencia de los pueblos indígenas de cuando en otro lado se llama de otro de otra manera sin embargo para nosotros sigue siendo el día de la resistencia de los pueblos indígenas y en ese sentido pues también como pueblos indígenas tenemos que concienciarnos más qué hay detrás de todas esas palabras que nos imponen también si es real hoy día los compañeros desfilando allí a los pueblos indígenas no entendí muy bien que lo que sucedía entonces también debemos concienciarnos en nuestras propias luchas ¿no? hay veces todavía como pueblo somos inocentes en algunos sentidos y nos objetivizan y nos utilizan en los diferentes y la idea no es eso yo creo que es ver al hermano con el respeto que se merece y respetar su casa entonces eso es lo que puedo compartir con ustedes muchas gracias buenas noches este yo quiero llamar su atención por dos cosas primero pues hacer ver que el modelo civilizatorio occidental juega una doble moral por un lado impone un modelo económico extractivista sobre los pueblos del sur ¿verdad? que nos ven como distribuidores de materias primas y por otro lado nos hablan de derechos humanos y cuando esto entra en conflicto pues ya nos somos sujetos de esos derechos tal como ustedes lo vieron entonces es una situación bastante compleja ¿verdad? cuando a uno le hablan de desarrollo le hablan de inversión extranjera cuando venden ese modelo en nuestros territorios para nosotros es una economía que nos va a dejar salvos negativos nos va a dejar salvos negativos en lo monetario en lo ambiental y en todos los costos que asumimos cuando se imponen estas industrias extractivas ¿verdad? en palabras de mi abuela así muy simple decía meter 5 y llevarse 10 y dejarnos toda la mierda es decir la inversión extranjera lleva 5 para llevarse 10 y nos dejan siempre en 0 las cuentas y una inversión extranjera disfrazada porque toda la maquinaria todas los las condiciones materiales que necesitan para extraer o para explotar los bienes naturales no los producimos nosotros la maquinaria va de Japón de acá o sea no se invierte no se invierte es un mínimo que es para la mauna de obra no calificada que es la más precaria ¿verdad? y de ahí a partir de ahí entonces ese modelo no es viable ¿verdad? además de todas las consecuencias ambientales que dejan como ustedes lo vieron en el caso de CGM que ha dejado despoblado o desprotegido una serie de zonas detrás donde había bosque tropical o bosque sub-tropical además de toda la discriminación que se da hacia la cuenca del árbol ¿verdad? por otro lado entonces este fíjense que nosotros empezamos a hablar de derechos porque resulta que desde acá nos han enseñado a hablar de derechos nosotros siempre hemos existido porque siempre la igualdad en nuestros pueblos es algo naco algo que está presente no hay exclusión y todo desde la colonización se impone el racismo se impone todo ese dominio de occidente entonces nos llevaron a una condición de pueblos soprimidos de pueblos bajo el dominio de occidente entonces parece ser que para clavarse un poco pues me lo digo en el derecho y nos enseñaron a hablar de derechos de derechos humanos de derechos de los pueblos indígenas de derechos de las mujeres de la niñez pero resulta que cuando queremos ejercer esos derechos no existimos como sujetos políticos porque lo vimos al el derecho de consulta se debe hacer por principio de autodeterminación es decir porque así lo reconocen las normas y así lo reconocen los convenios ¿verdad? el convenio 169 que es el que nos habla del derecho de consulta establece que las comunidades sindicales de los pueblos indígenas tienen derecho a la consulta de acuerdo a sus propias formas y normas es decir el Estado no tiene nada que hacer de ahí ni las empresas además debe ser previo libre e informado es decir antes que se dé una licencia antes que se establezca una explotación no ya cuando está establecido ¿verdad? entonces eso se violentó lo violentó el Estado lo violentó la empresa lo violentan todos los actores económicos y políticos que permitieron que se empiece a se instalara en el caso de CGN pero cuando nosotros decimos bueno ya basta y decimos reconozca nuestro derecho de consulta reconozca nuestro derecho a la autodeterminación a decidir por nuestra propia forma de desarrollo entonces ¿cómo se atreven? ¿cómo se atreven ustedes a retarnos ¿verdad? que es lo que vimos ahí ¿verdad? pues allá no somos sujetos ya no somos sujetos ¿verdad? y eso es por el carácter racista por el carácter colonial por el carácter que han tenido esta construcción nuestros Estados ¿verdad? porque los Estados fueron construidos a partir de una clase dominante que les permitió ser una ciudadanía de primera categoría y a los pobres a los pueblos indígenas se les da carácter de tercera o cuarta ciudadanía de tercera o cuarta clase que lo único para que existen es para ser mano de bola barata o para escoger a quienes ellos quieren que les votemos pero no para decidir no para definir las políticas de desarrollo los modelos de desarrollo que caemos ¿verdad? entonces esa es una reflexión grande que tenemos que hacer porque si fíjense nos da una solidaridad de pueblos como catalanes de pueblos vascos que sin condiciones nos permiten desarrollar procesos de lucha y de resistencia en defensa de derechos humanos y en defensa de derechos de pueblos indígenas sin embargo lo que ustedes ven ahí en el territorio que excede la mina es parte de ese conjunto del modelo extractivo que se ha instalado porque del otro lado de la montaña ustedes van a encontrar las hidroeléctricas Boschek Renace que les surten de energía eléctrica a esa planta que está ahí abajo y donde hay responsabilidades de empresas españolas de Florentino Pérez de todos ¿no? y entonces hay que apelar a esa moral también aquí en su estado ¿verdad? de llamarle la atención de cómo las empresas europeas y españolas han contribuido a vulnerar derechos que los bancos de desarrollo de Europa financian esos tipos de proyectos ¿verdad? hay que cerrar esos candados cuando se financian proyectos de muerte proyectos de extracción proyectos que violentan los derechos humanos especialmente los derechos de los pueblos indígenas ¿verdad? entonces para nosotros pues ¿verdad? no todavía no entendemos la lógica del desarrollo ¿verdad? porque tenemos una visión sagrada de la tierra del territorio ¿verdad? que estamos subordinados a él ¿verdad? entonces no concebimos un desarrollo donde haya que destruir la totalidad del bosque donde haya que destruir todas las zonas de recarga hídrica donde haya que tomar el agua y contaminarla totalmente eso no lo concebimos no está en nuestra lógica ¿verdad? no está en nuestra forma de desarrollo material porque hay una visión espiritual sobre eso entonces eso es parte de las reflexiones que quiero dejar no sé si muy corto muy largo pero bueno es lo que puedo decir si hay alguna pregunta o un comentario pues con gusto podemos dialogar un poco más ¿verdad? 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 ¿verdad?